La primaria avanza ya en su recta final, para decirlo en términos míticos, pero no sin acechanzas. Todavía hay peligros que se ciernen sobre la primaria y seguimos avanzando en arenas movedizas, pero avanzando. Y eso me entusiasma mucho y digo esto porque de parte del régimen, de parte del gobierno de Maduro, que le teme a la primaria, hay definitivamente desde los inicios una suerte de boicot, de intentar paralizarlas, de sabotearlas, pero aún así no se ha podido. Y yo en este instante aprovecho para convocar a toda la gente del Oriente, a toda la gente de Anzuategui, para que cerremos filas en defensa de la primaria. Hay que defender la primaria. La primaria es un primer paso para el cambio político que desea este país en más del 85% de la población. La primaria es unidad. La primaria nos permite presentar un candidato de unidad y no decidido a dedo, sino empoderada a la población, empoderado al ciudadano, es quien decide. Entonces, la primaria es la primaria, la primaria compromete, la primaria moviliza, la primaria organiza y la primaria nos da certeza definitivamente de que podemos efectivamente lograr un cambio político el año que viene con todo este movimiento que se ha gestado con los distintos candidatos regados por todo el país, hablando de la realidad que vive la nación, de la necesidad de cambio urgente que tenemos, de ya la imposibilidad de seguir viviendo en estas condiciones, y sobre todo para los empleados y trabajadores de Venezuela, a los que siempre les envío un mensaje relacionado con el tema del salario. No es posible que un trabajador en Venezuela pueda seguir en estas condiciones de esclavitud. No hay salario. El salario desapareció. La importancia social del trabajo en Venezuela se acabó. Ya no se puede decir, como antes uno decía, yo vivo de mi trabajo. Ya nadie puede decir eso porque el salario no alcanza para nada. Apenas para cubrir la cesta básica alimentaria se requiere, el último estudio hecho sobre esto, 136 salarios mínimos se requieren para cubrir la canasta básica alimentaria. Y con esto lo que quiero decir es que un salario mínimo que son 130 bolívares no alcanza para nada, absolutamente para nada. ¿Quién puede vivir con eso? ¿Cuántos de nuestros pensionados pueden vivir con una pensión de 130 bolívares al mes? ¿Pueden nuestros maestros continuar, ahora que estamos a punto de iniciar clases, pueden nuestros educadores continuar en esta situación de esclavitud donde no reciben salario, no requieren contrato, no les cancelan sus deudas? Bueno, en definitiva, la situación en el país es bien deplorable, bien trágica desde el punto de vista social, y esto requiere un cambio. Y en ese sentido estoy proponiendo la necesidad de reconstruir a Venezuela con una propuesta muy concreta y sencilla. ¿Cuál es? Que hay que ver que arranca con la dignidad del ciudadano. Yo quiero dignificar a Venezuela para tener ciudadanos dignos. Dignificar a Venezuela o la Venezuela digna, como yo la defino, es el respeto como persona a cada uno de los ciudadanos. Es recibir la Venezuela digna, es contar con servicios básicos dignos, es contar con agua, con electricidad, con transporte, con seguridad, con empleo, es contar con todo eso, con salud, con hospitales que sirvan. Bueno, y en ese aspecto estoy proponiendo tres ejes que se articulan y se repotencian entre sí, que es la dignificación de la economía, la dignificación de las personas y la dignificación de la política. Y hay una propuesta en concreto que quiero resaltar en este caso, que es el compromiso que he hecho público de construir o institucionalizar el Fondo Nacional de Regalías Petroleras. Para con la regalía petrolera hay algo que es insustituible, que es el contacto directo con la población. Tú puedes tener la mejor y animada campaña en redes sociales o en publicidad, los que puedan hacerlo en televisión, qué sé yo. Bueno, ahorita ni radio ni televisión prácticamente aceptan propaganda o promoción política por las razones que ya sabemos, las restricciones que establece el mismo gobierno, el mismo régimen. Y entonces hay para mí, más allá de eso, repito, algo insustituible, que es el contacto directo con la población. Y he tratado a lo largo de toda la campaña y desde el año pasado que propuse esta primaria, porque yo soy el proponente de la primaria, bueno, hemos ido explicando a lo largo y ancho del país el contenido de esto, el porqué. Y la justificación precisamente de esta propuesta, digo yo que es el mecanismo ideal, el incuestionable método para definir la candidatura, porque en medio de toda esta situación, los ciudadanos tienen desconfianza del liderazgo político. No es para menos, son 22 años, se han tenido aciertos con la gente. O sea, la victoria impresionante política, que para mí es la mayor victoria política que hemos tenido con la gente participando, con los votos de la gente, que fue el 2015 en la Asamblea. ¿Se perdió por qué ese esfuerzo? Por los errores que se cometieron. Hoy tenemos una dirección política que ha sido errática, que no ha sido certera y que poco a poco, en medio de esta convulsión o tragedia social que estamos viviendo con la gente dedicada a ver cómo sobrevive, cómo resuelve su día a día, bueno, ha habido evidentemente una desconexión con el mundo político de la población. Entonces, falta de credibilidad en el liderazgo político. Ya los partidos políticos no son los que eran antes, que eran intermediarios y tenían, organizadamente podían mover o hacer grandes movilizaciones. La gente está dedicada a lo suyo y por eso es que la primaria es tan importante porque nos reconecta de nuevo. Y yo creo entonces poco a poco, después de un largo rato explicando el tema de la primaria y el mismo régimen tratando de boicotearla, ha permitido que al final de cuentas la gente esté ya en conocimiento, esté mucho más informada. El activismo de los propios candidatos, precisamente a lo largo y ancho de todo el país, ha podido permitir que la gente se vaya informando. Y hoy por hoy yo digo que la primaria ya es un movimiento político envolvente que nos puede permitir concretar. Entonces, sí hay ánimo para primaria. Sí hay. Y va a haber participación.